Mientras tanto, puedes poner tu presentación. Vale. Aprovecho para agradecer a ambas partes de nuevo. A los chicos ya me han visto varias veces. Mi nombre es Eugenia y soy de Lecturer de Ciudad Borders. Hay Nigo que viene también por parte de Febiotech, que es la Federación Española de Biotecnólogos, pero él trabaja en Merck y ahora les va a contar un poco también cómo llegó ahí, qué es lo que hace y un poco también su experiencia. Dice, ahí Nigo te dejó que te presentes y cuando te quieras puedes mostrar tu presentación. Vale, que si no me equivoco... Nosotros, Nigo, lo que te vamos a pedir es si podés hablar un poco fuerte. Claro, claro. Es un salón bastante amplio. Sí, sí. Perfecto. Vale, me vais a permitir, porque para dar una charla, yo personalmente no sé si así me veis vosotros bien y yo puedo estar con la dinámica de estar en clase delante vuestro y poder hablaros de pie más que sentado en mi sitio. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien con este tono? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Nada, pues antes de empezar yo también agradecer a esta oportunidad. Es muy interesante para mí como biotecnólogo y también como persona poder participar en este tipo de actividades. Yo lo hago a través de la federación de la que soy miembro, de la Federación Española de Biotecnólogos, pero también la oportunidad que nos da Lectures Without Border y la iniciativa del Centro Agrotécnico Regional, del que sois alumnos, que me parece muy interesante y, bueno, pues es un poco lo que me ha animado a participar. Como comentaba, a ver, que es que... Eso es, quiero veros también a vosotros. Como comentaba, pues, bueno, muy contento de estar hoy aquí. Dejo aquí mi contacto. También hay, pues, las redes sociales más profesionales, LinkedIn, que igual os queda un poco lejos a vosotros, chicos. Pero también me podéis contactar por ahí si tenéis alguna duda o a posteriori o demás. Y nada, pues quería empezar la charla, a ver si esto avanza efectivamente, con un poco la agenda de lo que vamos a comentar hoy o lo que tenía idea de comentar hoy, que es un poco, pues, antes de empezar, unos pequeños disclaimer o renuncia a responsabilidad, una presentación de quién soy, luego una introducción a lo que son las terapias biológicas, que son medicamentos como innovadores, que al final están muy vinculados a lo que el público en general conoce de la biotecnología, luego los bioprocesos, unos conceptos básicos dentro de ellos, que algunas cosas os pueden ser como más cercanas y otra cosa es igual os sale un poco de la formación que habéis tenido. Vamos a tocar unas breves pinceladas de los que son las terapias que ahora se llevan, las más importantes, y también algunas terapias como más innovadoras, cada vez con más influencia de la parte biológica. Y luego, pues, dejaremos tiempo para dudas, para preguntas, para ejemplos y lo que sea. Como decía, os animo a interrumpirme, a preguntarme si no se oye bien, si queréis que repita un concepto, etc. Vais a ver diapositivas que tienen bastante texto, pero yo voy a ir un poco entrando y explorando los conceptos que a mí me parecen interesantes. Y, bueno, esta presentación y el vídeo se compartirá. Podéis repasarlo más adelante y, como decía, contactarme. Como decía, esto es una actividad de carácter divulgativo. No se me compensa, pero sí que es verdad que yo trabajo en una empresa que se dedica a este tipo de sector y por eso es importante poner este pequeño disclaimer. Aquí hago mención a distintas compañías y demás y nadie me paga por ello. Solo son ejemplos reales que quiero traer. Y luego también un poco para comentar antes de nada que es que aquí vamos a hablar un poquito de cosas que no suelen hablar mucho en la escuela, puede ser. Vamos a hablar un poco de cerveza, vamos a hablar de tabaco, vamos a hablar de un par de conceptos que igual nos llaman la atención, pero que en realidad están muy relacionados con los bioprocesos y que en nuestro día a día lo vemos y los asumimos, pero que, bueno, que al final es un acercamiento que podemos entender a otras cosas, otros procesos más a nivel farmacéutico. Entonces, ahora quería igual presentarme a mí mismo, que, bueno, como comentaba, yo soy biotecnólogo, me formé en la Universidad del País Vasco. Para aquellos igual futboleros, conocéis el Athletic Club de Bilbao, pues prácticamente yo soy de Bilbao. Luego tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad de Parma. Después estuve investigando en el Centro Nacional de Investigaciones, o sea, Centro de Investigaciones Biológicas, que es el, digamos, de la red de Centros de Investigación Nacional Española. Después estuve en Bélgica un año con una beca de intercambio. Luego también me involucré en la Asociación Vasca de Biotecnólogos, que es parte de la Federación Española. Y después, pues estuve trabajando dos años y medio, más o menos, en Pfizer. Y desde hace dos años estoy en Merck. Y como veis abajo, es un poco los puntos de las cosas que me han ido llevando al punto que estoy hoy. Pero también os quiero comentar que no todo es lineal como en esta representación, sino que también por el camino he tenido bastantes dificultades, handicaps, pues la nota media de mi carrera no fue tampoco espectacular. Me rechazaron varias becas y por eso tuve que moverme de un lado a otro. Cuando estuve en Pfizer estaba en un puesto que quería moverme y estaba también bloqueado. Entonces, vosotros sois todavía jóvenes y ya os iréis enfrentando a esto en la vida, pero aunque ahora yo esté muy contento donde estoy y parezca todo lineal, al final la vida da muchas vueltas. Y lo que quiero deciros es que incluso de las cosas que en el momento pueden parecer un error o un problema, se acaba sacando el sentido y todos esos desvíos me han llevado a donde estoy ahora, que es un sitio en el cual estoy muy contento y en donde creo en el trabajo que hago. Así que bueno, vamos igual a entrar un poco más en conceptos. Estos igual son conceptos de los cuales hoy estáis más familiarizados, pero por poner una base para todos. La definición de biotecnología que a mí me gusta es la ciencia que estudia cómo producir productos o servicios a través de, o sea, usando sistemas biológicos o sus partes. Yo creo que es una definición que, como decía, la tendréis bastante familiarizada. Y luego, por entrar un poco en la definición de un bioproceso, no os voy a mentir, esta definición está sacada de ChatGTP porque todas las que encontraba pensaba que le faltaba algo. Y pues al final me gusta la parte de, para un biofármaco importante, es el conjunto de técnicas y procesos utilizadas en la producción de esos medicamentos. Sistemas biológicos, por lo tanto dentro de biología, que pueden ser células microbianas o mamíferas, y hay distintas etapas. Entonces vamos a intentar entrar un poquito más detalle en estos conceptos. También hablar un poco del mercado de la biotecnología. En este sentido, cuando hablamos en biotecnología y sobre todo cuando se ve en los medios y tal, se habla mucho de la biotecnología de la salud. Yo soy un firme defensor del resto de biotecnologías, no solo la biotecnología roja, sino la industrial, la ambiental y demás. Pero sí que es verdad que la salud es algo clave, es algo que cambia la vida a las personas. Y es por eso que es la parte de la biotecnología que más se ha desarrollado. Históricamente, y si pensáis en la aspirina, la aspirina es una molécula química al uso, aislada, que de origen natural se ha ido estudiando, se ha ido aislando y es una molécula que por suerte serendipia o interacción X ha tenido un efecto sobre nuestro organismo. Pero tiene mucho más sentido tratar afecciones y sistemas orgánicos con moléculas orgánicas. Por eso, la prevalencia y que se está creciendo tanto el mercado farmacéutico y sobre todo proteínas y anticuerpos monoclonales. Y luego, como habéis seguro vivido durante la pandemia del COVID, se está empezando a ver otro tipo de terapias como las de ARN, mRNA, DNA y demás conceptos. Entonces, ahora mismo, dentro de lo que es la industria farmacéutica y lo que está más establecido, serán los anticuerpos monoclonales. Tanto para terapias como para diagnóstico. Para hablar un poco de las primeras terapias biológicas, pues, como decía, vienen de organismos vivos y no de síntesis química. Entonces, al final, hay varios conceptos que es importante, que es el plegamiento de las proteínas, como sabéis, los distintos aminoácidos que las forman tienen distintas interacciones. Y luego, también muy importante, las modificaciones post-translaccionales, que eso depende del organismo que las produce. Y esto es muy importante porque lo veremos más adelante. Entonces, pues, distintos ejemplos son las hormonas, tanto la insulina como la hormona de crecimiento urbano, los factores de crecimiento, el EPO, el EPO que en su época fue famoso porque los ciclistas lo usaban para doparse y para conseguir un mejor crecimiento, los factores de coagulación que, por ejemplo, lo necesitan la gente que tiene hemofilia, que también llegaremos a esto más adelante, y las vacunas como la gripe y no he entrado en la del COVID porque la del COVID entra más en esta nueva fase de, digamos, de medicamentos. Y ahora quiero que os imaginéis antes de que se conociese de verdad cómo funcionaba una E. coli, cómo se funcionaba esto, qué se hacía con la gente que tenía, que era diabética, que necesitaba insulina, qué se podía hacer para conseguir estos tipos de tratamiento. Pues bueno, el acercamiento era muy vasto si es que lo veía. Entonces, esto es una imagen de aproximadamente 1950 o 40, si no me equivoco, de la cantidad de glándulas del páncreas de cerdos que se necesitaba para conseguir una libra de insulina en cristal. Entonces, para que os hagáis una cuenta de cómo ha avanzado la producción de medicamentos y cómo la gente vivía en situaciones en las que ahora pueden vivir una normalidad gracias también a la biotecnología y también, pensad, el sufrimiento animal que se ha reducido a partir de esto. Entonces, pues bueno, que al final hemos hablado de negocio, pero también hay otros aspectos sociales y humanos que creo que son importantes. También hay un argentino muy famoso que recibió una hormona de estas que he comentado que no sé si alguno de vosotros tendrá una idea. Es un argentino particularmente famoso y que vino aquí a España. ¿Tenéis alguna idea de quién puede ser? ¿Quién es? Més. Més. ¡Ah! Perfecto. Efectivamente, efectivamente. Bueno, esto, pues bueno, es un poquito cascarrillo histórico, pero se dice que una de las cláusulas y uno de los motivos para que Messi se mudase a Barcelona, esto lo sabréis y vosotros incluso mejor que yo, fue que el Barcelona le hiciera, se hiciera cargo del tratamiento y al final, pues la carrera de Messi ha sido la que ha sido y pues estelar, por supuesto, pero hay que pensar que gracias a la ciencia pudo tener un desarrollo físico completo y que bueno, pues se alinearon los astros para que tuviese esa carrera exitosa, pero aún así, si no llega a ser así, pues gracias a este deal, pues pudieron desde luego desarrollarse completamente y demás. Pasando a unas terapias biológicas un poquito más relevantes a día de hoy, están los anticuerpos monoclonales, que son la mayor parte de los tratamientos biológicos desarrollados en desarrollo hoy en día. Sobre todo se usan para las enfermedades más complejas, que son las que tienen muchos componentes biológicos relacionados con ellos. Entonces, principalmente y donde más éxito han tenido han sido en el cáncer y en las enfermedades autoinmunes. y uno muy importante es el Humira, que fue Adavilumaz, si no me equivoco, el nombre técnico. Y bueno, pues Humira como probablemente sabréis, bueno, no sé si lo sabéis, pero ahora entraremos, fue un medicamento que cambió la vida a muchas personas. Pero ahora os hago yo una pregunta a vosotros que es en vuestra cabeza o en, no sé si esto lo habéis estudiado ya, ¿qué significa que un medicamento, que un anticuerpo en este caso sea monoclonal? ¿Creéis que podría ser policlonal? Y bueno, ¿qué ventajas o desventajas pensáis que pueda haber en este sentido? Los chicos todavía no vieron el tema anticuerpos, así que si quieres comentar. Vale, pues mira, esto puede ser muy interesante. Los anticuerpos son básicamente la unidad de defensa que tiene el cuerpo. Un anticuerpo es una proteína que reconoce una proteína de un cuerpo extraño. Entonces, a Randi, a Salasgo, y sin ser yo inmunólogo, cuando vosotros tenéis una enfermedad o básicamente en el momento que el cuerpo detecta un agente biológico externo, lo que hace es usar unas células en concreto para intentar reconocerlo, digamos, mapear las proteínas que tiene alrededor de su célula. Esas células se van a una parte del cuerpo en concreto, que no sé si es la médula ósea o el timo, y ahí generan distintas proteínas que van que van a reconocer esas proteínas alrededor del patógeno, que se llaman epítopos, sería el topo, el lugar que reconoce el anticuerpo. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros o cualquier animal cuando está luchando contra una infección, lo que le hace es generar miles de copias redundantes de anticuerpos para ese patógeno. Y claro, son miles de células diferentes que han reconocido el mismo o distintas partes de ese patógeno produciendo distintos tipos de anticuerpos que pueden ser más o menos parecidos. Y eso sería un policlonal, es decir, un tipo de anticuerpo cuyo objetivo es la proteína de un patógeno, pero que es producido por distintas células. Entonces, digamos que entre un anticuerpo y otro puede haber varianza. Cuando estamos hablando de un medicamento, tú quieres asegurarte seguridad, tú quieres asegurarte consistencia, tú quieres asegurarte que la dosis que reciba tanto Messi como cualquier otro niño de esa hormona sea la misma porque es la hormona que conoces, que has estudiado, que has probado segura y eficaz. Entonces, lo que se hace con los distintos medicamentos y especialmente los biológicos es generar lo que se llama un monoclono o una línea celular única que solo produce un tipo de proteína en concreto. Entonces, sabes que siempre se va a producir la misma proteína y eso tiene unas ventajas y unas desventajas. La mayor ventaja es que es robusto, la mayor desventaja es que es más difícil y más caro a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, para diagnóstico o para investigación se usan anticuerpos policlonales de distintas células y para una cosa, un uso más médico, sobre todo tratamientos que son intravenosos, se usan anticuerpos que vienen de una única línea celular. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta en este aspecto? Bueno. Si acá me dicen si podré explicarlo de nuevo sobre todo la diferencia entre monoclonal y policlonal. Vale, pues tenéis que pensar que en tu cuerpo o en cualquier organismo mamífero o biológico en un sistema inmune evolucionado cuando vas a atacar un patógeno son más de una célula las que van a reconocerlo, son más de una célula la que intenta hacer una copia de un anticuerpo que pueda detectarlo. Entonces, el concepto es que policlonal significa que varios clones diferentes están produciendo anticuerpos que son variables entre ellos. Cuando tú buscas un anticuerpo monoclonal estás buscando una única línea celular, es decir, una familia de células que todas tienen la misma característica y mantienes esa misma característica. Entonces, pasamos de tener una única línea a muchas líneas que producen proteína con mucha varianza. Ese es el concepto básico. Policlonal, muchos clones, mucha varianza entre proteínas. Bueno, y como decía, un poco para darnos un poco cuenta de cuál es el impacto en la vida de las personas y en la gente que tiene enfermedades autoinmunes, Humira durante mucho tiempo fue un medicamento muy importante y ya está siendo a día de hoy porque ha ayudado a tratar enfermedades autoinmunes que son enfermedades normalmente crónicas que tienes que llevarlas que dependiendo de tu estilo de vida varían. Entonces, es un tratamiento muy duro que impacta mucho la vida de las personas y que fue un breakthrough. Desde luego, una innovación que cambió la vida a muchas personas. Entonces, aquí hablamos de millones pero yo siempre pienso que detrás de esos números hay que has ayudado a mucha gente. Entonces, vamos a entrar en los bioprocesos un poco y uno de los primeros bioprocesos que se desarrolló y que por lo que me han dicho ya conocéis un poco es la fermentación alcohólica de la cerveza que al final es coger una levadura darle de comer concreto ponerle un fermentador y cuando ya tienes esa fermentación más o menos optimizada hacer unos filtros. Pues para bien o para mal y con varios niveles de complejidad por encima un bioproceso para producir un fármaco hoy en día tiene la misma base o los mismos conceptos solo que los niveles de seguridad y los niveles de garantía y de calidad son mayores. Entonces, esto sería las fases de un bioproceso arriba tenéis las fases clínicas del desarrollo de un medicamento en medio tenéis digamos los distintos steps los distintos pasos que se llevan con cada uno su objetivo más concreto y vamos a ir desgranándolos pero lo que quiero relacionar es el proceso de fabricación y la optimización de esa fabricación con los procesos de los ensayos clínicos como seguramente sabréis cuando se están probando medicamentos se prueban primero en animales en in vitro luego se hace una primera fase para evaluar en personas sanas si es seguro luego se hace una segunda fase en la que se prueba su seguridad en pacientes y luego una tercera fase que en la que se hace con mucha más gente y aparte de confirmar esa seguridad lo que se compara sobre todo es la eficacia de sus efectos entonces tú tenéis que pensar también que una de las cosas que no puedes pasar es que tu medicamento sea la cura para el cáncer pero por el camino genere una enfermedad peor y ahí hay aspectos biológicos que se pueden controlar o no pero hay aspectos también que en la hora de producirlo influyen en esa seguridad entonces siguiendo un poco más adelante y centrándonos en los bioprocesos vamos a hablar primero del upstream que es al final la producción de biomasa donde el objetivo es generar la mayor cantidad de producto teniendo en cuenta el rendimiento la calidad porque por ejemplo una cosa que se tiene en cuenta es si esa proteína esos monoclonales que estás produciendo son todos parecidos como decimos tienen que ser lo máximo pero en biología es muy difícil controlar algo al 99,99% tiene que ser un proceso robusto es decir que no falla que es reproducible es decir que si tú pones las mismas condiciones una y otra vez vas a recibir el mismo resultado y cada vez más importante que sea sostenible y luego aparte para darle una extra complejidad cuando tú estás desarrollando un tratamiento nuevo un tratamiento que no tiene digamos para una enfermedad que no tiene cura a día de hoy es muy importante también ser el primero en llegar ahí porque eso hace que tengas una posición de marcar tú los estándares ¿no? pues eso sería el upstream y en el upstream hay como dos factores muy relevantes que son las líneas celulares que se usan que hay de distintos orígenes y aquí os pongo varias pero para que os hagáis una idea y para que tengáis unas pinceladas que como veis hay células que son de origen de mamíferos que serían la humana o la del hámster tenemos de insectos que son animales superiores y luego tenemos de bacteria que serían prokaryota y de hongos o levaduras digamos que serían eukaryotas microscópicas entonces cada una de estos tipos de líneas celulares tienen unos pros y unos contras pues las bacterias no hay que cuidarlas tanto crecen mucho y puedes producir proteína y por ejemplo las hormonas algunas recombinantes usan bacterias como E. coli pero también pasa que no pueden hacer los mismos cambios de glicosiliación que un una eukaryota o una célula de mamífero entonces estos son distintas pinceladas y aquí os pregunto o reflexión o hacemos una reflexión ¿se podrían usar plantas o sus células para producir biofármacos? ¿creéis que tendrían ventajas o alguna desventaja? si no son distintas ¿perdón? acá algunos dicen que sí otros dicen que las células son distintas pues si queréis podemos comentarlo al final porque voy a dar un ejemplo muy interesante respecto pero tenéis que tener en cuenta dos ideas importantes si tú consigues que una planta produzca una proteína tú no necesitas un bioreactor con la planta en sí y con extraerla te valdría entonces hay una parte que te lo facilita por otro lado siendo eucariotas tampoco son mamíferas entonces como procesan las proteínas puede haber ciertas diferencias que a nivel de inmunología tú tienes que probar entonces la respuesta que me dais es sí o no pues también va un poco en esto pero al final de la charla voy a daros un ejemplo de una empresa que conocí hace poco que me pareció muy curiosa pero bueno esto también si queréis ir reflexionándolo y luego al final si nos da tiempo tenemos una pequeña discusión estaría bien y luego otro tema que comentábamos es el bioreactor no voy a entrar mucho en detalle solo decir que el bioreactor al final es intentar tener un sistema cerrado donde controlamos el máximo de parámetros posibles donde se intenta crear las condiciones perfectas para el crecimiento primero de tus células y luego para que estas células produzcan el medicamento que tú has buscado entonces pues al final hay un montón de componentes dentro antiespuma suplementos los medios de cultivo etcétera y al final del día hay distintos parámetros más relevantes que se van controlando y pues bueno pues la agitación del tanque para que circule los gases los nutrientes y la reducción de los contaminantes no quieres que haya microambientes dentro del bioreactor los controladores que al final son las distintas sondas que van analizando el pH el nivel de fosfato de oxígeno al final tenéis que entender que lo que estamos haciendo es intentar controlar unas condiciones y optimizar esas condiciones para la producción de esos biofármacos y todo esto sobre todo en esterilidad que es uno de los temas más peliagudos y que puede ser demoledor si tú tienes un lote que no puedes garantizar la esterilidad y ahora saltando un poco a la segunda parte la que se llamaría downstream o purificación es básicamente la fase donde se concentra y se purifica el producto mediante métodos ortogonales lo de método ortogonal básicamente es una forma que tienen los reguladores los controladores de los biofármacos la FDA y la EMA para decir que me tienes que garantizar que este medicamento es limpio no mediante un método sino mediante al menos dos métodos que tengan bases científicas o bases físico-químicas diferentes y con el tiempo los que más se han establecido han sido la filtración y la cromatografía aunque hay otros entonces básicamente los pasos serían clarificar lo que sale del bioreactor es decir quitarle digamos todas las masas grandes todas las células rotas todos los rastros que ha habido a grosso modo luego se hace una filtración que luego entraremos más en ese concepto para hacer una selección más fina de las proteínas en base a su tamaño para luego pasar a una purificación mediante cromatografía y como entiendo que la cromatografía es un concepto que ya conocéis sabéis que la cromatografía ayuda a separar mediante propiedades químicas y demás y la idea es tener uno o varios métodos de cromatografía que te ayuden a aislar tu medicamento porque acordaros tú cuando te inyectas un medicamento estás inyectando de un principio activo con estipientes que son pequeñas moléculas sin efecto pero que ayudan a que lo asimilemos mejor pero la idea es que solo llegue un medicamento y después se pasa lo que se llama la filtración estéril y la formulación final que es garantizar la esterilidad para que a la vez que un medicamento no te inyectes una bacteria que te genere una enfermedad y luego pues bueno pues ya ponerlo en viales o en el método que corresponda y aquí vamos a hablar un poco de filtración como en laboratorio tradicionalmente para aislar distintas partes de las células han usado cosas como gradientes de glucosa de cesio clorio y demás o centrifugas pero cuando estás hablando de un proceso a gran escala doscientos mil dos mil litros yo no querría enfrentarme desde luego a una centrífuga de mil litros que no puede estar balanceada o sea se lleva el edificio entero entonces sí que hay algunas industriales pero lo que se ha llevado a más es la filtración normal o tangencial y pues básicamente lo que se hace es seleccionar las distintas partículas mediante su tamaño entonces como veis pues hay pues he puesto hay ejemplos de coli de un virus para terapias génicas de un anticuerpo y como dependiendo de su tamaño se usan filtros de uno o de otro ya hemos hablado un poco de la esterilidad así que igual podemos ahorrarnos esta pregunta pero es importante que pensemos que dentro del proceso la esterilidad es importante pero hay puntos muy clave ¿alguna idea alguna de cuál puede ser? uno ya lo hemos mencionado cuando queremos que algo crezca o estamos cultivando algo eso no se contamine y en este caso que hemos estado hablando aquí ¿a dónde lo trasladarías? ¿dónde crees que llevamos ese ejemplo? en el momento que estamos aislándolo que no se infecte porque si no vamos a tener lo que queríamos más que las bacterias que no queremos muy bien muy bien argumentado al final yo por por irarlo un poco más fino los momentos más importantes de esterilidad serían cuando estás generando en el biorreactor donde solo quieres que haya una bacteria o una célula o un tipo de célula mejor dicho produciendo ahí la esterilidad es muy importante y no quieres que venga otra a contaminártelo y luego en el paso final después de haber aislado tienes que garantizar que no te llevas nada contigo entonces pues bueno la esterilidad es importante y hay medidas de garantía durante todo el proceso pero es crítica al principio y al final y bueno ahora vamos a hablar un poco de filtración que como os decía pues tiene en la industria es lo que más se usa a la hora de aislar y hay dos tipos de filtraciones la filtración normal de flujo normal que es una filtración muy básica y que conceptualmente no es muy fácil de entender que es básicamente una barrera donde hay distintos tamaños de poro y un flujo que pasa a través de ella como veis en la figura esa barrera con unos con ese corte digamos por distintos tamaños hace que unas partículas puedan pasarla y otras que no y lo que se busca aquí normalmente en este tipo es que el flujo vaya en esta dirección y las ventajas que tienes que es un método muy simple de usar pero la desventaja es que claro si tú estás venga a pasar un flujo con moléculas muy grandes que no atravesan la barrera se van agolpando y eso crea que ese filtro se llene se colmate entonces digamos que este tipo de filtros se usan cuando vienes de un flujo muy sucio y no quieres no necesitas una separación tan tan fina pero claro con el tiempo se nos dimos cuenta o en general los científicos se dieron cuenta de que no era un método muy eficiente ¿por qué? porque se echaban a perder muy rápido los filtros entonces se llevó a lo que se llama un flujo tangencial que es un flujo que en vez de ir contra el filtro va a través hace así un recorrido tangencial entonces como aquí hay una membrana semiporosa que tiene unos diámetros concretos que esto se mide en kilodaltons principalmente las partículas suficientes pequeñas como para pasar la atraviesan y el resto en vez de quedarse ahí digamos pegadas obstruyendo el filtro el mismo flujo las va llevando se las va llevando entonces digamos que son filtros que duran y son mucho más eficientes durante más tiempo entonces si veis la gráfica que hay abajo el cake digamos el pastel es la capa de moléculas demasiado gordas demasiado grandes para pasar a través del filtro y como esa capa se va haciendo cada vez que se hace más gorda en los filtros normales o dead end filtration en inglés la capacidad de filtrado como se va obstruyendo se reduce exponencialmente sin embargo en la filtración tangencial como es el mismo flujo el que mantiene de alguna manera limpio el filtro la capacidad de filtrado se mantiene en valores o así óptimos durante mucho más tiempo entonces es un método más poderoso luego hay distintos parámetros que hay que controlar que es la presión que hay entre cada una de las partes porque por ejemplo si la parte del permeado es decir lo que ha pasado genera más presión que la de arriba pues no ayuda a que las moléculas la atraviesen el tamaño de poro la velocidad de flujo etcétera hay distintos parámetros que se podrían mejorar pero el concepto aquí que es importante es que en la filtración normal el flujo la atraviesa y el filtro se colmata muy rápido se quema se deja de ser útil muy rápido y sin embargo la filtración tangencial es más poderosa porque el mismo flujo digamos la va manteniendo sana ¿vale? y en nuestro día a día usamos estos filtros de muchas maneras en los coches están los filtros de catalizadores hay distintos tipos de filtro y un filtro que seguramente en vuestro entorno o en la sociedad se ve muy habitualmente es el filtro del trabajo del tabaco si pensáis en el tabaco industrial tiene un filtro blanco que es como una parte como de casi de papel de celulosa y si lo pensáis cuando un pitillo está sin usar es blanco pero si alguna vez os habéis fijado en una colilla ya fumada el filtro ha cambiado de color y eso es porque ahí hay un filtro que ha intentado retener parte de toda la basura que lleva en el tabaco y desde aquí no quiero recomendar a nadie fumar yo no fumo y no deberíais fumar ninguno pero lo que quiero enseñaros es como en nuestro día a día estos conceptos también los vemos ¿vale? entonces pues para que os hagáis una idea de lo que es un filtro normal y el ejemplo del tabaco es que es muy visual porque el aire que aspiras va a través del filtro y ese filtro en cuanto llega un momento que deja de ser eficaz porque ya está colmatado y luego lo que yo hago dentro de mi empresa es ayudar a la gente a pasar de métodos clásicos de centrifugación o de cesio cloro a métodos un poco más sofisticados de producción que son robustos escalables y demás lo que quiero decir es que muchas de las cosas que podáis hacer en el laboratorio se pueden trasladar a industria y viceversa cosas de industria se pueden trasladar al laboratorio entonces para ir acabando que como siempre Iñigo se va alargando un poco quiero dar una pincelada de lo que son las terapias avanzadas o lo que se entiende en el mundo por terapias avanzadas esto es un esquema de la agencia europea de medicinas o de micamento donde se ven distintos tipos de terapia donde muchas se enmarcan como veis arriba como biológicos desde la insulina las vacunas y luego otras en avanzada las que serían en rosita que son terapia génica terapia celular terapia de de tejidos y estas digamos son tan novedosas que se está buscando si el esquema de bioproceso que os estábamos enseñando antes se puede o no aplicar entonces son terapias que son muy impotentes y aquí tenemos dos ejemplos en dos pinceladas muy rápidas donde lo que se ha hecho es producir un virus donde dentro del virus hay un gen que codifica el gen que le falta al paciente en su enfermedad y se inyecta ese virus que ha sido modificado para que no sea patológico y para que pueda insertar el gen que falta entonces pues enfermedades genéticas las que antes tenían tratamientos de por vida ahora tienen tratamientos que con una inyección se les trata de por vida o depende aquí todavía es difícil porque no hay gente que haya estado toda la vida tratada por esto pero al menos se espera que 8, 10, 15 años de eficacia los tengan entonces eso es una revolución en la medicina y en la sociedad estos son enfermedades genéticas que hay muy poca gente que las tiene y que por lo tanto no se habían hecho tratamientos genéricos para ellos y ahora se pueden tratar luego otra cosa que está muy en boga ahora son los tratamientos de CAR-T que son células T modificadas del propio paciente con receptores del antígeno que es decir la parte del patógeno que queremos reconocer o en este caso del cáncer y son tratamientos que son revolucionarios básicamente y por resumirlo a un paciente se les trae sangre se cogen sus células T sus linfocitos es decir sus defensas y se les hace un tratamiento de ingeniería genética para que puedan reconocer el cáncer con el que están luchando y esto está siendo de verdad un cambio en la ciencia y en la medicina porque leucemias que antes fulminaban a personas ahora se están tratando y se están de verdad saliendo adelante con un 70% de respuestas es decir un 70% de la gente se cura de cáncer niños que tenían 3-4 años que les daban esperanza de vida de meses que llevan viviendo hasta los 22 quiero deciros esto es un cambio pero claro esto es un proceso súper manual esto es un proceso súper específico y personalizado y es difícil hacer que esto pueda llegar a todo el mundo perdón Inigo vos que estás en el tema ¿cómo lo ves? ¿en proceso de investigación las empresas están trabajando ¿no les conviene a la farmacéutica? ¿cómo ves? esto es muy buena pregunta muy buena pregunta porque es muy polémica para empezar los primeros tratamientos de este tipo de 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 medicamentos o es que ya no se habla de tratamiento de medicamento porque esto es un tratamiento con terapia terapia génica células es muy complejo los primeros tratamientos los desarrollaron grandes farmacéuticas no voy a decir el nombre porque no me paga aquí nadie para promocionarles y en España por ejemplo y creo que me constan en Argentina también lo que ha pasado es que como esto son técnicas más o menos manejables en un laboratorio hay hospitales que han empezado a hacer cosas en paralelo y por tanto digamos non profit y ahí hay un poco de polémica luego también pasa que si cada hospital tiene una pequeña sección cada uno lo está haciendo a su manera y puede ser que tú en el hospital voy a lo siento a referirme a las ciudades españolas el hospital de Sevilla no te trata igual que el hospital de Barcelona o el hospital de París entonces ahí hay una polémica porque cuando hay una empresa detrás a la empresa se le exigen unos estándares que tiene que cumplir y que tienen que ser homogéneos aquí como es un proceso más manual la empresa lo vende súper caro porque tiene que hacerlo de manera manual y cuando los agentes públicos lo han hecho de manera manual pues los estándares de los reguladores se han puesto más bajos igual con 16 años esto es un poco complejo pero lo que nos tenemos que quedar hoy en día es que esto es una revolución se está investigando tanto en lo privado como en lo público y lo más importante de todo se está curando a gente de cánceres y este modelo en concreto aunque ahí ponga donante sano normalmente es sangre de pacientes los tratamientos que hasta hoy en día han funcionado y el futuro ideal sería cuando se pudiesen usar este tipo de tratamientos pero con donantes sanos para no tener que depender y para digamos tener lo que se llamaría of the self es decir en el hospital tratamientos ya hechos para todos si queréis chicos buscar como ejercicio para más adelante esta es la diferencia entre terapias autologas y alogénicas que es básicamente esto que os he dicho he contestado bien la pregunta ¿queda igual algo en el tintero? no, sí está muy bien obviamente da para un debate mucho más complejo pero bueno quería que quedara claro que no es solo la parte privada sino también intereses públicos y toda esta parte exacto y la verdad es que por una vez se puede decir que el sector público tiene una situación con mucha fuerza respecto a las empresas y a la industria no se puede comparar y no hay por qué competir directamente en ese sentido pero las instituciones públicas y los hospitales públicos al menos en España y me consta que en Europa están haciendo cosas muy bien y con mucha calidad la única falla que tienen es que el alcance que tienen es limitado y eso es el único pero que se le podría poner y luego pues quería ya para acabar la charla traeros a vosotros como ejemplos relevantes de igual de cosas que están pasando en Argentina o cosas que están pasando cerca de lo que de lo que hacéis vosotros o de lo que entiendo que estáis haciendo desde centro agrotécnico y para que sepáis quién puede hacer o por lo menos de mi breve investigación quién puede hacer algo parecido a estos bioprocesos que igual en un futuro alguno de vosotros podría estar trabajando hay un grupo argentino-español que es Insufarma que tiene varias filiales en Argentina bastante importantes me consta y que si no me equivoco participaron en la producción de varias vacunas para el COVID que serían MapScience y Inmunanova y luego hilando un poco con la pregunta que habíais hecho antes hay una empresa en Barcelona que se llama Vitrus Biotech que lo que hace es usar células madre de plantas dentro de bioreactores es decir como si fueran aisladas para producir extractos vegetales limpios o para uso cosmético también estaban explorando cosas de pharma pero de momento se han mantenido en el uso cosmético y esto tiene ventajas interesantes porque por ejemplo pueden usar plantas que están en peligro de extinción o plantas que son ilegales de plantar porque ellos no plantan ellos están usando una célula madre que está en suspensión en un bioreactor entonces aquí quería igual un poco unir un poco el mundo que es más cercano a la biotecnología verde que yo entiendo que es lo que más trabajáis en vuestro centro y los bioprocesos y como al final pues la biotecnología yo que soy un apasionado de ella tiene ese potencial enorme y como hay distintas formas de utilizarlo y esta empresa en concreto pues ha buscado una vía diferencial para esto y pensad que los extractos para cosmética normalmente se plantan en países en desarrollo donde igual hay sequías o un año un año la cosecha es mayor o menor y esta gente lo que está haciendo es controlando la producción en un bioreactor como decíamos antes y tienen productos con con una con unas ventajas al poder controlar todo el proceso y al poder usar la biotecnología de plantas para gestionar y bueno esto era mi última diapositiva imagino que comparada con el resto de las charlas esta ha sido menos científica y más igual yo quería traer los ejemplos de la vida cotidiana y espero que os haya gustado no sé si aquí ahora al final y ya sentados un poco y más calma os tenéis alguna duda algún comentario o bueno cualquier feedback también que queráis compartir conmigo bueno este es un tema como bien decías que por ahí los alumnos no están tan habituados por ahí están más habituados a la parte de microbiología y de biotecnología verde entonces bueno tienen un par de preguntas que me parecía bueno que te las hagan directamente ellos a vos después de escuchar toda la presentación y vas a ver que algunas son por ahí un poco más sencillas pero como para que se termine de entender bien todo el tema claro claro sí bueno chicos ¿quién arranca? la primera pregunta que tenemos nosotros son ¿cuáles son los posibles efectos secundarios de las terapias biológicas y cómo se funcionan en el contexto clínico? muy buena pregunta me has preguntado específicamente de las terapias génicas ¿verdad? como que me hagas un gesto confirmo vale perfecto pues mira esto es una esto es muy buena pregunta no es mi especialidad te podría decir que hay como dos o tres situaciones una cosa es la mayoría de las terapias génicas están dirigidas a un tejido en concreto entonces por ejemplo una terapia que sirve para una enfermedad ocular debería estar dirigida a las células concretas de la córnea o del tejido que sea dentro del ojo lo que se lo que se evita al máximo es lo que se llama el off target es decir que tu tratamiento llegue a un tejido que no sea su objetivo ¿por qué? ¿por qué? bueno para eso se hacen los estudios de clínicos de seguridad y demás pero lo que no quieres es la expresión de una proteína en un tejido donde no debería muchas de estas terapias o se dirigen a un tejido en concreto o cuando son temas metabólicos o por ejemplo este ejemplo que os ponía de la hemofilia también donde se tarjetea es el el hígado por otro lado también tienes que pensar que no haces una terapia génica con un catar no haces una terapia génica con un con una enfermedad común de fácil tratamiento las terapias genéticas la mayoría que está en desarrollo hoy en día tratan enfermedades muy graves o genéticas o degenerativas o con muy mal pronóstico que no tienen tratamiento hoy en día y lo que se hace es una valoración de riesgo de eficacia entonces eso se hace a medida de que se hace el desarrollo preclínico y las fases uno y dos ¿alguna otra pregunta? ¿los dos aspectos? por un lado el fármaco es una molécula orgánica y tiene un efecto en tu organismo pero después con el tiempo se acaba degradando igualmente entonces si la respuesta fuese el anticuerpo monoclonal te diría que no ¿qué es lo que pasa? que ese anticuerpo monoclonal no se ha producido de la nada y hay un proceso donde se usa mucho agua donde se usan distintos agentes químicos donde los filtros se producen de A, B o C y no puedo decir porque no me consta que se usen agentes químicos que puedan tener un impacto relevante en el medio ambiente quiero decir que no se usan productos recalcicantes que luego no se puedan degradar hasta donde yo sé pero por ejemplo el volumen de agua o de líquidos limpios que se usan es muy alto y eso igual no es un daño directo al medio ambiente pero obviamente pues tiene un impacto y tiene también un pues bueno unas emisiones de CO2 asociadas y demás pero el medicamento per se como molécula proteica que son la mayoría hasta donde yo sé te diría que no la otra pregunta es ¿cuáles son los desafíos éticos y de seguridad asociados con las terapias de vectores virales y cómo se están abordando en la investigación y la práctica clínica? Joder aquí hay gente que ha hecho los deberes que gusto pues ojalá tener yo las respuestas desafíos éticos y morales pues para empezar aquí hay un importante hay un importante factor que es el factor de al ser la mayoría de las terapias como os decía dirigidas a enfermedades o muy raras o muy poco prevalentes o con muy poca tasa de supervivencia aquí hablamos de incentivos sobre todo y las farmacéuticas que dentro de su fama y yo no yo pudiendo tener mis sesgos no soy ningún fan ni las adoro tienen unos incentivos económicos y sí que es verdad que generan este tipo de tratamientos pero también históricamente por el camino han dejado otras atrás con más o menos potencial entonces yo creo que aquí podríamos por concretar y por definir sería el acceso a estos medicamentos y quién los paga porque por ejemplo en España hubo mucha polémica con un tratamiento y esto no es ciencia ficción de algo que pueda llegar sino es algo que pasó pasó sobre el 2010 un tratamiento que curaba de facto la hepatitis C la hepatitis C es una enfermedad vírica de transmisión sexual y tiene como ciertas connotaciones sociales también vinculadas entonces esto es un caso que si queréis estudiar puede ser muy interesante porque es que encima sucedió en medio de la peor crisis económica y en España que tenemos gracias al cielo bueno al cielo y a nuestros impuestos un sistema de salud público hubo un debate muy importante porque el gasto de tratar a esas personas y curarlas era enorme era prácticamente el gasto de varios meses de pensiones y el gobierno dijo en ese momento que no iba a pagar ese tratamiento teniendo un tratamiento disponible y no un tratamiento que valía millones pero sí sus miles de euros y por otro lado la gente como yo mismo no entendíamos que alguien teniendo la cura a mano no pudiese tener acceso a ello entonces eso es un caso relevante lo que se hizo para que para que podáis concretar es poco a poco ir definiendo quién podía entrar y empezaron tratando a los casos más graves y con los años porque al final los recursos son finitos es decir el dinero no crece en los árboles y las necesidades son infinitas y ese es el problema para estas nuevas terapias yo creo que va a haber dos factores limitantes por un lado el avance y lo fácil que sean de 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 estandarizar digamos y por otro lado como se estructura los incentivos para que tanto organismos públicos como privados los desarrollen yo tengo muchos colegas que son científicos y que hace tres años cuatro años estaban trabajando con el CRISPR CRISPR Cas9 que yo creo que tiene aplicaciones también ahorrotecnológicas y no sé si no sé si sois si si os es familiar y a cuatro o cinco años después ahora se está hablando del CAR-T quiero decirte lo que hace cinco años iba a ser una revolución se ha quedado como una herramienta muy importante y lo que está curando son los CAR-T y dentro de cinco o seis años probablemente venga otra y serán tecnologías que se vayan consolidando y la pregunta es no sólo lo potente que sean sino lo fácil que es llevárselo a la gente que lo necesita siento si igual nos estoy dando puntos o bullet points esto es mi sector pero no soy especialista en ética no soy especialista en en parte de salud de las personas y también os estoy tratando hoy como adultos os estoy poniendo conceptos y preguntas en la cabeza porque van a ser situaciones que creo que os que os enfrentéis al en el futuro ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá a ver ¿Qué cédula se utiliza según el resultado que buscamos en bioproceso? Perdona ¿Qué cédula se necesitan según? Según el resultado que buscamos en bioproceso Pues bueno bien buena pregunta y esta es un poquito más sencilla depende del tipo de de biológico que estés buscando porque básicamente tú quieres un equilibrio entre algo que sea fácil de producir que produzca lo que necesites y que sea sostenible económico etcétera entonces por ejemplo para hormonas y proteínas sencillas pequeñas históricamente se han usado mucho E. coli E. coli que es una bacteria que a nivel biotecnológico se ha conocido mucho para anticuerpos monoclonales el estándar son las células de hamster ovarian cho chinese ovarian hamster cells c h o chinese hamster ovarian cells sorry que han demostrado que se adaptan muy bien a estar en un bioreactor que producen muy bien este tipo de proteínas y que esas proteínas no dan ningún tipo de problema con el organismo humano pese a venir de un hamster y luego por ejemplo para terapias víricas o terapias virales se han usado otro tipo de células que son de líneas celulares humanas de líneas celulares que vienen igual de cáncer de investigación y como los virus son vamos a decir organismos ya sabéis que los virus están ahí en un en un limbo muy específicos es interesante usar células humanas y luego ya estamos en la última fase que es cuando se usan las propias células del propio paciente como vehículo para generar ese tratamiento ¿Alguna otra consulta? Sí ¿Cómo se fabrican las terapias génicas y qué medidas se toman para garantizar su vida y calidad? Pues vamos a hacer lo más sencillo que son las terapias de vectores virales las terapias de vectores virales como os decía en vez de producir una única proteína lo que haces es generas un bioreactor el esquema sería parecido voy a volver atrás para que lo tengáis delante el esquema sería algo parecido al que os planteaba aquí solo que primero en el bioreactor generas como una biomasa grande de células y luego inyectas un vector un virus que las infecta y hace todo el ciclo lítico del virus y lo que se ha hecho antes es ingeniería genética y obviamente pues mucho trabajo de seguridad y demás para que ese virus infecte esas células genere como ya imagino sabréis haga todo su ciclo y genere más copias del virus y el resto del proceso sería muy similar al de un anticuerpo monoclonal o cualquier tipo de proteína solo que el tamaño es mayor porque el virus es más grande que lo que sería una proteína aislada eso sería para los vectores virales si vamos a este tipo de que serían este ejemplo vale y este tipo de terapias si vamos a este otro tipo de terapias aquí hay una combinación de dos cosas has tenido que producir un virus que pueda infectar esa célula T y esa célula se usa en un proceso que es mucho más manual aquí no hablamos de biorreactores aquí hablamos de una muestra de sangre como si fuese una donación de sangre de medio litro y muchas veces mucho menos entonces el proceso de este tipo de terapias que es diferente para las CAR-TI es mucho más manual se hace en campanas de flujo laminal etcétera muy parecido al equipo que podáis tener vosotros solo que en salas de seguridad de laboratorio más alto y demás y no sé no sé cómo cómo te llamas querido alumno aquí una de las claves que diferencia respecto a un proceso más industrial es que las garantías de seguridad son diferentes y no están tan estandarizadas bien ¿alguna otra? ¿no? bueno la verdad Inigo muchísimas gracias porque es un tema muy complejo del cual nosotros no teníamos mucha idea y lo bueno no solo es que presentaste bien el tema sino también que fuiste dejando ahí puntos como para seguir investigando y seguir averiguando nos dejaste la espinita clavada en algunos en algunos ítems así que bueno vamos a continuar con esto pues nada encantado de estar hoy aquí con vosotros decir que tengo la suerte de que en mi empresa bueno la empresa en la que trabajo tengo un par de compañeros que vienen de Argentina y con los que pues al final por tema de lengua y demás tienes esa afinidad y que bueno espero haberos dejado unas pinceladas tanto de cómo son estas formas de producir medicamentos como cosas que nuestro día a día aplicamos también tienen como una aplicación más fina a nivel industrial y como os decía tenéis mis tenéis mi mail podéis contactarme si tenéis alguna duda y yo pues bueno desde mi humilde posición y desde mi conocimiento que como veis es interesante pero no es tan científico como igual el resto de las charlas que habéis tenido si puedo ayudaros o contestaros con cualquier cosa estoy más que dispuesto así que nada muchas gracias por recibirme hoy en vuestra aula Bueno muchísimas gracias Muchas gracias Bueno muchas gracias a ambos a la escuela a los chicos y a Inigo y bueno también a Enrique que está también presente por haber sido el que el que permitió también estar en contacto con Inigo también para esta charla Muchas gracias Espero que todos terminen bien sus días en el caso de los chicos del CAR todavía les queda la tarde por delante pero bueno para el resto que tengan una buena tardecita noche y bueno para los chicos del colegio todavía les queda una charla más de la serie pero agradecemos igual la presencia de todos tanto de los chicos como de los exponentes y de Enrique Muchísimas gracias a todos que tengan un buen día Hasta la próxima Cuidaros mucho Muy buenas Que vaya todo Un saludo